¡Fuerte! 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 Y yo como lo que sigo, se hago la respuesta Día tras día que es en la televisión Ya que es un montón más que el corazón Bailando sin la respuesta Porque es un montón de días Y yo como lo que sigo, se hago la respuesta Y yo como lo que sigo, se hago la respuesta No se hago la respuesta Dice que la polución nos está matando 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 Dice que la polución nos está matando